Jorge Estevez, soy analista del Grupo R. Agradecería, me confirmarais, por favor, vía chat, que me escuchéis y oís correctamente. Hola, ok, buenas tardes, buenas tardes. Vale, espero que este martes, ya conmigo el operador, lo tengo, nos permita terminar el webinar del martes pasado acerca de Central Banking, es decir, de los bancos centrales, las perspectivas que tienen para 2014, bajo el enfoque principalmente de los tipos de interés, de lo que pagan por su moneda. ¿Ok? Habíamos visto, si recordáis, habíamos visto ya la Reserva Federal estadounidense. Recuerdo que alrededor de verano del 2015, puntualizar que cualquier, digamos, pequeña variación, ¿a qué me refiero con pequeña variación? Bueno, imaginaros, por ejemplo, hoy, la libra, ¿no? Si nos vamos al Banco of England, Brasil, Australia, England, ok, esperan subir un cuarto de punto en el primer trimestre del 2015. ¿Ok? Tienen un objetivo de alrededor del 2 de inflación, de la variable, digamos que hay algunos bancos centrales que controlan, básicamente, temas de inflación, hay algunos temas de crecimiento, temas de empleo, digamos, que toda esa maraña de fundamentales son los que pueden, digamos, reforzar o retrasar el tema de la subida de tipos. Por ejemplo, un ejemplo bastante sencillo. Hoy, vale, hoy teníamos un dato del IPC, ¿ok? Anualizado. Sabéis que el target, aproximadamente, del Banco of England es alrededor del 2, pues para, digamos, subir los tipos. Si el dato anualizado llega a salir, digamos, por encima, es decir, acercándose más al 2, sería una señal, sería, digamos, una interpretación de que la subida de que la subida de tipo se está más cerca o se afianza en la fecha que más o menos tiene previsto el Banco Central. Si el dato sale por debajo, pues digamos que el objetivo se aleja, es bastante sencillo de interpretar bajo una sola variable, ¿no? La subida de los tipos y así la mayoría de los datos, ¿no? Lo que afianza más la previsión del Banco Central para subir tipos o lo aleja más. Lógicamente, un alejamiento de la subida de tipos hace que el flujo del dinero hacia esa moneda se pare o incluso se retire. Y, al contrario, un acercamiento al cumplimiento de las previsiones de la subida de tipos hace una entrada, o sea, provoca una entrada de dinero, un flujo de dinero a esa moneda. ¿De acuerdo? Esa es la manera de relacionar, digamos, los flujos con los tipos de interés y los tipos de interés visto sobre los datos macro, ¿no? Unos poquitos datos macro, IPC, crecimiento, empleo, todas esas cosas. Digamos que es el link, aparte de las declaraciones propias de los bancos centrales, digamos que la maraña de datos es lo que, digamos, guía los flujos de dinero hacia las monedas. Ah, hay una preguntita, sí. Hoy el tema del algoritmo minimax, vamos a dejarlo planteado, vamos a terminar hoy con los bancos centrales. Quería terminar para situar, digamos, dónde está cada cual y, digamos, interpretar bajo este marco las operativas que hacemos de los Forex Index, ¿no? Y juntaremos varios algoritmos, ¿ok? En el siguiente dominario, digamos, cambiaremos totalmente de tercio y, de todas maneras, comentaremos lo principio, las ideas del algoritmo minimax y después, lógicamente, lo ampliaré. Vale. Si os fijáis en las principales, bueno, aquí tenéis desde febrero, casi principio de año, los principales Forex Index. Si trazamos, básicamente, una línea, aquí nos da, digamos, en este año, lo que va desde febrero hasta hoy, ¿no? La evolución de las monedas por separado, ¿ok? Es un poco una información interesante que nos dan los Forex Index, ¿ok? Vemos que, mientras algunas monedas, véase, el euro, véase, el yen y véase, el franco suizo, han devaluado, en este año, otras monedas se han apreciado sensiblemente, ¿ok? Concretamente, tenemos el dólar, tenemos el Aussie, tenemos el CAD y luego tenemos otras monedas alrededor de quedar empatado el año, ¿no? Sería el neozelandés y la libra, ¿ok? Lógicamente, a lo largo, digamos, de toda la trayectoria anual de cada una de las monedas, viene marcada, aparte de la volatilidad que pueda tener intrínseca, de determinadas noticias, de determinados cambios, de flujos, vienen determinadas, lógicamente, por una entrada o por una salida, ¿ok? Cuando tenemos, digamos, entradas o salidas verticales, son bastante fáciles de identificar, ¿ok? Luego, digamos, hay otro tipo de entradas o de salidas que son más escalonadas, ¿no? Dependiendo de cómo se haga el cambio, ¿ok? Lógicamente, en un sistema, en Forex, en un sistema, digamos, prácticamente cerrado, como es el sistema de monedas, salvando, lógicamente, todo, las diferencias de masa, o sea, bueno, varios, varias cuestiones, lo que sale, entra, por algún lado, ¿ok? Lógicamente, en las operaciones, digamos, más profitables, más rentables, es localizar la salida de capital, de flujo y la entrada, ¿ok? Vender la salida de capital y comprar la entrada de capital, ¿ok? Vemos que esas son, básicamente, el planteamiento de las operaciones. Las entradas o salidas de capital, aparte de la credibilidad de las previsiones de los bancos centrales, también viene apoyada o, digamos, confirmada por lo que habíamos visto de los commitments for traders, ¿ok? De las posiciones netas, que una especie de foto fija a un día de mercado, un en concreto de una semana, no nos aporta mucho, pero si lo vemos en tres, cuatro, cinco, seis semanas, podemos ver claramente, por ejemplo, que en la línea verde, el Aussie, desde tal fecha, ha estado saliendo capital de esa moneda, ¿ok? Y, por poner un ejemplo, ha entrado en la Libra, ¿ok? Después de la salida de la Libra, pues, por poner otro ejemplo, ha entrado en el Yen, ¿ok? Y está permaneciendo en el Yen, ahora mismo, ¿ok? Se ha salido de la Libra, se ha entrado en el Yen, Libra, Yen. Ha salido del Aussie, en el pasado ha entrado en la Libra, pues, Aussie, Libra, Libra, Aussie. ¿Ok? Se plantean, digamos, ese tipo de flujos, ¿ok? Bastante, digamos, teniendo las coordenadas del entorno general, que es un poco lo que estamos viendo ahora con Central Banking, es bastante visual identificar, casar las cosas, enlazar las cosas unas con otras, ¿no? Para, digamos, poder interpretar bien los flujos, ¿vale? Los flujos no es un tema puntual, ¿no? Visto, así, digamos, en el mediano plazo, a semanas vista, ¿no? Operaciones, pues, a semanas vista, con profits o con targets bastante grandes, ¿no? Visto en perspectiva, ¿ok? Dice, ahora ha salido del dólar y ha entrado en el CHF, por decirlo de alguna manera. Eso, digamos, en el mediano plazo, que es más o menos lo que vemos aquí, digamos que hay, se ve, al menos, una entrada muy clara, ¿vale? Que es la línea azul, ¿ok? También podemos ver un inicio del CHF, si recordáis, en el YEN, esta es la tercera semana que simplemente pasamos, por decir, esta semana no, ya lo, digamos, ya lo vimos, claro, ¿no? Pero las dos anteriores, digamos, estuvimos haciendo seguimiento, ha entrado, efectivamente, se ha entrado, ha entrado, ha entrado, ha entrado, se mantiene, efectivamente, ya podemos hablar, ya de entrada de capital en el YEN, ¿ok? El CHF, efectivamente, vemos un inicio de una entrada, si el martes o el lunes que viene, sigue la entrada de capital, pues ya podremos decir que está entrando capital en el CHF, ¿de acuerdo? ¿Vale? Son, van como a cámara renta, a la misma vez que, por ejemplo, salidas, coincidiendo con lo que estábamos viendo hoy, lógicamente la salida más fuerte es la salida de la libra. ¿Ok? Esto, conectarlo con que, bueno, pues a lo mejor, si las cosas siguen por este camino, pues no, es óptimo subir las tasas un cuartillo en el primer trimestre y tienen que dejarlo para el segundo. Cuando el AUC va aquí, la previsión de la subida de tipo será para finales de este año. Cuando las cosas empezaron, esos pequeños datos que hemos hablado, IPC, aquí en el tema de empleo, digamos, ponen en duda que se puedan subir los tipos este año, es cuando el flujo de dinero, el capital de dinero, se retira de la moneda y busca otra. ¿Ok? Busca otro tipo de rentabilidad. Hay muchas veces, quiere ocurrir muchas veces, no, en determinados casos que los bancos centrales suben los tipos igual, aunque los datos no lo acompañen, pero eso se suele desmontar, suele, digamos, ser un castillo de naipes. ¿Ok? Se habla de la entrada, por ponerle un dato, se habla de que el Banco Nacional, el Banco Central Suizo, puede subir los tipos en breve. ¿De acuerdo? Aparte de poner tasas negativas, para contrarrestar la excesiva apreciación de su moneda. ¿No? Todas estas, digamos, datillos, datos, pueden, imaginaos aquí, los datos acompañan, tal, tal, hay subida, va a haber subida de tipos, digamos, finales de este año, y no hubiera habido la retirada de capital de la UCI, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Ok? Esa es la manera un poco de interpretar los flujos bajo las previsiones de los bancos centrales y conectarlo diariamente, en el día a día, con esas pequeñas cositas, más allá de la de la volatilidad diaria de un día o de dos días. ¿No? Pues, un mal dato puede provocar, lógicamente, digamos, o aunque sea, una parada o incluso una retirada de flujo de dinero, como esto, normalmente se para del flujo del dinero, pero puede no influir excesivamente en las previsiones que tiene el banco central. ¿Ok? Es un poco la diferencia. Igual tienen la misma volatilidad. El IPC malo de hoy de la libra que otro dato, sin embargo, el IPC, digamos, a la hora de subir tipos, pesa mucho más que otro tipo de dato, aunque pueda tener en un momento concreto la volatilidad. salida del dólar. Aquí tenemos el dólar. Lo voy a pintar en... voy a darle un poquito... Vale, pues este no me vale. Voy a escoger un color que sea... un poquito rosa más fuerte. Ahí lo tenéis. Vale, ha habido entrada, sostenida, tal, 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 Aquí, como aquí, pues, entrada de dólares. Vale, no hay ninguna duda. Una vez que tienes una entrada, buscas una salida. Pues fijaros. ¿Cuál sería? A ver, rosa, acabo de marcar, si no la veis, ahí la rosa es el dólar. Y, aquí está el principio de la entrada y nosotros, bueno, pues, lógicamente una o dos semanas aquí. Decirme la entrada de dólares con que se contrarrestó. ¿A dónde? Por decir, no es exactamente así, es algo así como algunos estadísticos lo hacen, no, con el tema de las elecciones. Los votos que coge no sé quién sale del PSOE o del PP, es decir, aunque no sea exactamente así, es bastante, digamos, intuitivo, ver una salida o una entrada efectivamente, Rafael, Bessel, la más clara es la salida del New Zealand con el dólar. ¿Por qué? Y ahora mismo, ahora mismo, bueno, ya hace dos semanas o así, la entrada de yenes, ¿qué contraparte tiene de salida? La entrada de yenes, la línea azul, ¿con qué lo casamos? Efectivamente, con la libra. Y si os fijáis, a lo largo de todo el año y a lo largo de todos los meses y todos los días, las salidas tienen siempre una contraparte con entradas. Cuando hablamos de, hemos empezado con, a ver, la operación más profitable, la operación, lógicamente, la operación más profitable es casar la entrada con la salida. A veces, ocurre que una salida tiene repartida en dos entradas. Así, nosotros, a simple vista, nos es fácil identificar la entrada y la salida, pero a veces hay entradas que tienen salidas por dos, por dos monedas. ¿Ok? O, como ocurre en el caso de la libra, la entrada y la salida, en un primer momento la entrada se corresponde con una salida y en otro posterior momento la salida se corresponde con una entrada. Es decir, digamos que es como un sistema dinámico, ¿no? La forma de interpretar. esto siempre tiene que casar con los bancos centrales. ¿Ok? Y con los datos. Son los que, digamos, son los que regulan las entradas. Sí, ahora, por ejemplo, hay entrada en el yen y el banco central japonés dice, pues hace otra, otro cuantitifisim. ¿Ok? Devalúa otra vez la moneda. Lógicamente, veremos una salida de dinero del yen. ¿Ok? Es decir, son unos actores tan importantes que ellos regulan el flujo del dinero. Pero, digamos, no tienen la totalidad del control porque no tienen el control sobre la economía, solo tienen el control sobre la moneda. Ellos pueden estimular, digamos, pueden, tienen unas horquillas, ¿no? Pero los, el banco central puede decir o puede prever subir, ejemplo claro, puede prever subir los tipos a final de este año, pero si la realidad no casa, aquí y aquí, el banco central australiano aún tenía para subir los tipos este final de año, solo lo empezó a retrasar aquí, para el primer trimestre. ¿Ok? Sabéis que en el AUSI hay dos previsiones. Primer trimestre, ¿qué sería el nivel ahora? ¿Ok? o incluso retrasarlo más, que sería un segundo nivel. ¿Vale? En el banco en concreto, está, digamos, empleo o desempleo, mejor dicho, en orden 6, digamos que está esperando elevar las tasas, pero advierten de que si sus targets no se van cumpliendo bien, pueden permanecer todo el año que viene sin cambiar. ¿Ok? A medida que vayan saliendo los datos y afiancen o una subida de tipos más cercana o más lejana, veremos claramente los movimientos en el flujo, en los flujos. Lógicamente, al principio de todo, como hemos hablado en el último caso, el caso del yen, nosotros no sabemos realmente si es un efecto de la volatilidad acumulada, un efecto de cambio simplemente de monedas o temporalmente de monedas o es realmente una entrada. tenemos que una semana o dos a la segunda semana ya podemos analizar si eso es una entrada o no. ¿Cómo analizamos si eso es una entrada? Vemos la entrada, bien, la vemos gráficamente. Tengo un pico aquí. Vamos al banco central. Bien, en este caso el banco central de Japón. pues el banco central de Japón pues de momento no tiene previsto darle más a la máquina. ¿Ok? Está viendo a ver cómo va digamos desarrollándose la economía. Si no devalúa más su moneda la gente compra yenes. razones bueno se pueden resumir aunque no es exactamente así pero a versión de riesgo se suele decir así de compra yenes y si las cosas no cambian va a seguir entrando dinero en el yen. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Seguimos atentos al banco central y empezamos a retirar yenes a medida que veamos que está cerca una devaluación. Si no seguimos con el yen. Eso por una parte por la otra tenemos que buscar la siguiente moneda en este caso la libra ¿Ok? Vendemos libra bien el dato de hoy va en contra de la subida temprana de tipos bien sigue la retirada o al menos no entrada de dinero ¿Ok? Digamos que es la manera de 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 funcionar no es digamos no lo sabemos aquí pero aquí lo sabemos ¿Vale? Lo mismo no lo sabemos aquí pero aquí lo sabemos o aquí lo sabemos depende de cómo tengamos vigilada en concreto esa moneda y y seramos capaces de de enlazar unas monedas con las otras ¿Vale? Esto va mucho de 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 establecer y de comparar de procesar información ¿No? Bajo el marco ¿Ok? Y quería terminar hoy con 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 el tema de los bancos ¿No? Para que vosotros después podáis seguir el hilo ¿No? Dejar esto no es estático el banco ruso ya bueno ha devaluado más digamos que se mueve prácticamente todos los días ahora hablan de que por ejemplo a cuatro años vista los tipos normales del ausi andan alrededor de un cinco y medio ¿No? Si vemos en el ausi vamos a ver así enlazáis otra otro más vamos a establecer un filtro vale el siete tuvimos anuncio de tipos ¿Ok? Si lo vemos históricamente vemos que tipos máximos siete antes de pre-crisis ¿Ok? Hubo la subida a cuatro con cinco si mal no recuerdo tenía luego ahí la bajada ¿Ok? Espectar estamos expectantes a que suban los tipos y sería digamos un primer nivel aparte de los escalones como veis van escalonados tal 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 con más lógicamente con más que tal no tema de crisis pero veis sube estable sube estable ¿No? Bueno pero un futuro subirá subirá pero ya no se habla de unos niveles alrededor de un cinco sino que se habla en una perspectiva a largo plazo de años que los niveles andarán alrededor del tres y medio cuatro ¿Vale? Cuando teníamos grandes diferencias de tipos entre las monedas había las operativas carry trade eran digamos mucho más evidentes ahora digamos que un periodo lógicamente siga habiendo tipos altos y tipos bajos pero para encontrar tipos altos ya tenemos que irnos fuera de las medios ya tenemos que irnos a otro tipo de monedas ¿Ok? a unas monedas que digamos pues podríamos llamar de países emergentes otro tipo de bancos centrales esos otros bancos centrales tienen en general unos tipos más altos para atraer capital lógicamente que las mayors pero ahora se están enfrentando a una posible retirada de dólares todas sus monedas principalmente hay entrada de dólares para comprar sus monedas y veremos unos cuantos bancos centrales ¿Qué es lo que tienen pensado hacer ante lógicamente la esperada posible digamos retirada de dinero de sus economías una economía grande la economía de Brasil ¿Ok? ha mantenido en este tercer trimestre que ha pasado sus tasas de interés no hay exactamente nada decidido porque como sabéis están con el tema electoral ¿Vale? y el tema de las elecciones siempre cambia dependiendo del poder político es un emergente el banco central no es no está todo de hecho hay bastantes críticas en ese sentido de que no es del todo independiente del poder político y de ahí que no se aventure a decir si tiene previsto subir mantener o bajar las tasas ¿Ok? 7,5 como veis los datos son totalmente diferentes también diflación 6,5 cuando tiene un target de un 4,5 ¿no está pasado? ¿de acuerdo? o sea que en Brasil de momento hay que esperar probablemente a final de año para saber Bulgaria bien lógicamente a los países alrededor de la zona euro que principalmente países del este incluso Nueva Suecia etcétera están muy influenciadas por el Banco Central Europeo por las digamos las tracciones que toca el Banco Central Europeo tuve una crisis este verano acerca de bueno su sistema bancario algo que nos suena en España y también digamos este 5 de octubre la semana pasada tuve elecciones y están expectantes un poco a ver cómo digamos peran su moneda o contrastan su moneda con ella ¿de acuerdo? el objetivo un poco de este tipo de monedas es o la moneda de referencia es el euro ¿de acuerdo? la paridad y alrededor de ahí ok Banco de Canadá bien entramos ya en Banco de Canadá economía de primera línea o de las mayors el dólar canadiense digamos que es quitando el Banco de Inglaterra está llevando su política monetaria digamos un poco independientemente de los vaivenes o de los de las opiniones en general de los de los economistas ¿no? tiene dos guías por supuesto la reserva federal no subirá sus tipos sus tipos están en el 1 en el 1% ¿de acuerdo? no subirá sus tipos antes de la reserva federal es decir el dólar recordar que el dólar tendríamos alrededor del verano no se espera que el dólar canadiense suba sus tipos hasta después de la reserva federal esta digamos este comportamiento lo vamos a ver en muchas economías emergentes una vez que la reserva federal nueva ficha después veremos que cómo hacemos qué capital se va cuánto se va y cómo somos capaces de mantener ese capital subiendo tipos o digamos haciendo otro tipo de swaps otro tipo de productos financieros por decirlo ¿ok? lleva cuatro años al uno la tasa del dólar canadiense es optimista cautelosamente optimista entramos en un lenguaje digamos bastante inteligente por parte del banco de Canadá que recordar el canadiense también es una de las monedas que se está apreciando este año lo vemos ahí operaciones con el dólar son bastante interesantes dólar canadiense dólar americano que tiene unos comportamientos diferencias de volatilidad por un lado pero digamos unos comportamientos bastante achequidos ¿ok? bien checos el banco nacional checos ha tenido 22 meses cerca de cero ¿ok? sus tipos de interés necesita crecimiento la república checa ¿por qué? tiene bueno muy parecido a lo que a la situación pero digamos más una paramedia mucho más pequeña temas de defracción entonces necesitan crear infracción ¿cómo se crea infracción? ¿cómo se calientan las cosas? ofreciendo dinero prácticamente sin intereses ¿ok? para que la gente lo tome y el dinero circule para decirlo en resumida cuenta ¿ok? con esto al tener digamos más dinero al que se tome más dinero digamos engrasa o pone en funcionamiento las cosas para que datos de empleo crecimiento inflación todas estos parámetros todos estos datos pues vayan generando los targets suficientes que tiene cada banco como para que puedan volver a solicitirlos digamos que son en este sentido lo vemos muy claro en sus previsiones pues son unos árbitros ¿de acuerdo? de las de sus economías Dinamarca la paridad con el euro es muy importante ¿vale? digamos que la corona danesa ha actuado y está actuando en cierta manera también también como el franco suizo hace tiempo como una especie de almacén o de refugio ¿ok? y lógicamente como le ha pasado al franco suizo puede que el banco de Dinamarca se vea obligado a intervenir en el mercado de monedas vendiendo lógicamente su moneda para depreciarlo mantener el tema de la paridad con el euro un poquito por encima vemos que en septiembre tasas de depósito por debajo de cero para que intentar depreciar su moneda que digamos una situación muy parecida a hace dos o tres años del franco suizo ¿de acuerdo? veremos si sigue la estrategia que siguió el banco suizo o no ¿ok? en principio lógicamente le hace bastante daño la devaluación del euro ¿de acuerdo? devaluación en salida del euro y uno de los destinos podría ser la corona está más o menos en una situación muy parecida a la que estaba el banco suizo Hungría tiene también objetivo digamos paridad con el euro con las economías más cercanas temas de inflación también tiene un target de un 3 pero el crecimiento digamos no se está cumpliendo tiene 3,9 lo ha bajado al 2,4 prácticamente en Hungría está el tema de la construcción de coches ¿vale? Dacia marcas de ese tipo dependen mucho de la mano de obra y no no se espera digamos movimiento en ese tipo tiene que ahora mismo necesita como otros bancos centrales S.B. incluido que acelere la economía o intentar ayudar intentar ayudar a que crecimiento todo ese tipo de parámetros y sus políticas están orientadas hacia eso ahora mismo ¿de acuerdo? tema de exportaciones y demás también están muy preocupados por las posibles retiradas de de Hungría ¿ok? de digamos tema de la reserva federal pero por otro lado también la devaluación del euro también viene bien ¿no? en ese sentido puede haber alguna entrada de euros en Hungría ¿ok? digamos que tiene contrarrestado el posible riesgo de huida con las posibles oportunidades dentro ¿ok? India una de las grandes economías en número ¿ok? digamos en PIP aparte temas de otros temas de competitividad es aparte ¿no? la rupia digamos está en fijaros un 8% ¿de acuerdo? tenemos de tasa de interés ok uno de los sitios donde digamos van funcionando bastante relativamente bien las cosas ¿ok? también muy puesto el foco el foco en digamos la posible retirada del dinero de los dólares de la Reserva Federal Indonesia más o menos economías similares en en algunos aspectos no se espera 7,5% un 8% funciona similar aunque el el tema del crecimiento se ha reducido quizá pues unas décimas temas de inflación daros cuenta que estamos en un 9% cuando tienen un target de un 3,5% a un 5,5% y estamos en un 9% con unas tasas de un 7,5% ¿de acuerdo? son otro tipo de 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 pasos típicamente New Zealand incluso Aussie carry trade carry trade mucho más fuerte con este tipo de monedas pero este tipo de monedas tienen también otro tipo de riesgos ¿de acuerdo? el tema de Israel lógicamente la guerra ha traído digamos complicaciones a su a su economía tienen una inflación cero prácticamente ¿qué? están recortando tipos de interés y solo empezarán a elevar las tasas lo mismo dependiendo de lo que haga Estados Unidos ¿ok? Corea Corea tema productivo también ha cortado ha recortado digamos los tipos al 2.25 el crecimiento va más o menos en la línea con un pequeño recorte ¿no? del 4 esperado al 3.8 un pequeño ajuste y en 2015 pues sí ya el 4 ¿de acuerdo? son digamos otros otros países México también una economía o un banco digamos bastante grande en ese sentido crecimiento ¿no? crecimiento de un pasando de un 4 como también la inflación cuando tiene un target de un 2 a un 4 y está por encima del target de la inflación puede digamos en este sentido tener problemas preocupación control de inflación por supuesto y temas de salario mínimo más o menos como en otras economías ¿no? Brasil también está con el crecimiento de los salarios y se espera que no haya movimiento hasta mediados del 2015 ok lógicamente también está esperando a que la Reserva Federal muere ¿vale? lo vemos en estas economías digamos emergentes que quieren ver cómo afecta ¿de acuerdo? la subida de tipos cuando va a ser cuando todo ese todo ese asunto quieren ver cómo afecta sus economías para mover fiche de momento pues sus previsiones pues son muy banales dependiendo de lo que haga la Reserva Federal pues ellos reaccionarán con las herramientas que puedan bien el dólar neozelandés un viejo conocido nuestro lo vemos todas las semanas ha incrementado los tipos recordad lo teníamos 275 3 fue subiendo de 25 en 25 pero en septiembre digamos no 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 va más por decirlo de alguna palabra principalmente en otros muchos factores ¿no? pero principalmente en el los daily las exportaciones de los productos lácteos el dato ese que ha caído casi un 50% el precio la lógicamente el valor del dólar neozelandés influye muchísimo en la cantidad y el precio de tus exportaciones repite en cada uno de las comparecencias el gobernador que el valor del dólar neozelandés está alto ha intervenido el pasado mes en el mercado aquí aún no lo refleja de la intran 10 años ok está en un 3,5 actualmente ya ha subido 2,75 3,25 3,5 nos dice saben que ha caído un 45% el el por cierto esta semana tenemos el filtro tenemos si no recuerdo mal aquí lo tenemos mañana aún no tenemos hora fija pero ya por lo que llevamos comentando ya sabemos que esto es muy importante de acuerdo es un dato muy importante para que para que las previsiones de entre marzo y junio segundo trimestre del año que viene puedan subir las tasas se cumpla se acerque o se aleje de acuerdo recuerdo que aquí en concreto en New Zealand el dólar neozelandés la totalidad de los bancos de inversión lo dan más devaluado de lo que está actualmente Noruega sin cambios zona lógicamente dominada por tema de petróleo tasas al 1,5 y no se esperan cambios en los siguientes dos años de acuerdo datos de economía datos de perdón de crecimiento temas de petróleo de gas poco poco que decir Polonia este septiembre la última comparecencia puede o se puede ver quizá como nos muestran aquí que deja abierta la puerta a un recorte de las tasas de interés ok veremos la siguiente reunión como se concreta este movimiento de tipos pero en principio está también recortando los tipos ok Rusia ha tenido un movimiento esta noche si miráis el rubro está tremendamente devaluado temas geopolíticos por decirlo por llamarlo de una manera tres veces ha tenido que elevar los tipos de interés ante la fuga de capitales ok lógicamente el tema de Ucrania ha catapultado hacia abajo el rubro está un 7,5 y subiendo de acuerdo mucho riesgo rubro de las sanciones también están también están influyendo muchísimo en el banco y digamos que los movimientos del banco están prácticamente orientados o al 100% orientados a contener la salida de capitales Sudáfrica un gran conocido también RAN una economía interesante puede ser digamos en un par de años podrá tener cierta similitud a algún tipo de economía europea las tasas van a subir pero no se sabe quién las va a subir hay una guerra política dentro del banco temas de crecimiento quién va a hacerlo 5,5 5,75 más o menos han subido y están subiendo más Suecia Suecia también otra digamos moneda refugio ya vemos que tienen un 0,25 no quieren mismo mismo similar situación al banco suizo que hace tres años del banco suizo banco suizo posición cero esto ya lo hemos comentado todos sus esfuerzos están en mantener el 1,20 el tipo de cambio fijo que se estableció en septiembre del 2011 ok y habrá que ver la lucha habrá que ver los los inversores ha cortado el crecimiento del 2 al 1,5 estas últimas semanas quizá un incremento de tipos pero se tiene miedo a que ese incremento de tipos perjudique excesivamente la apreciación del franco suizo a la economía y digamos es un banco bastante bastante como diría yo hace operaciones con terceros a través de él y hablaremos del banco nacional de suiza y veremos que visto de fair play no es exactamente una palabra que puede definir al banco nacional de suiza Turquía estamos hablando de una inflación del 9 y pico con un target aproximada del 5 y unas tasas de interés del 8,25 ¿de acuerdo? también hay que ver la Reserva Federal cuando sube los tipos y que digamos repercusión tiene sobre su economía para digamos tomar nota ¿ok? bien y esto es todo de temas de bancos centrales no nos da tiempo no os preocupéis hablaremos ya nos meteremos en algoritmos semana pasada un par de preguntillas ahora mirando el pasado está claro ok efectivamente pero cuando miramos el presente pusimos el dato hoy o ayer ayer yen libra ok más o menos lo vamos siguiendo es un sistema dinámico no es un sistema estático ok otra pregunta ¿por qué piechas que deberíamos mirar piechas como vulgaria chacolografía y demás hace años el dólar canadiense o el dólar neozelandés pues podrían prácticamente yo que sé ser muy similar a lo que podría ser hoy ya no digo la corona anesa pero un run un peso ese tipo de monedas ok vale digamos que otro tipo de operativas con exóticas o minors también digamos son implementables dentro de una cartera dentro de una lista de operaciones ok bueno gracias por vuestra atención a todos con esto terminamos el tema de los bancos centrales disculpad terminamos el tema de los bancos centrales y para la semana que viene ya nos metemos en otro tipo de baterías gracias por vuestra paciencia atención un saludo y nos vemos la semana que viene gracias Gracias por ver el video.